Bienvenidos queridos amigos y buenas noches aquí en un nuevo video para el canal Bueno como pueden ver en el titulo vamos a regresar a jugar en mini lc Me lo han estado pidiendo mucho en serio mucho en mis últimos directos Al grado de que la otra vez llego uno de los owners o el owner no se si tenga mas de uno A quererme ayudar porque tenia problemas para ingresar al servidor Después de eso bueno me puse a investigar algunas cosillas y detecte cual era el problema Lo solventé y actualmente ya puedo ingresar a lo que es la network de mini lc De hecho ahorita quería probar entrar a survival pero survival esta para 1.15 El problema voy a regresar a jugar mini lc pero no voy a regresar a jugar lo que viene siendo survival Osea voy a jugar cualquier otra cosa cualquier otra modalidad de las que tiene Puede ser skywars, edwards, pvp, juegos del hambre, build teams, kit pvp y practice De ahí en fuera no pienso jugar survival Survival la ultima vez que entre lo dije que no iba a volver a jugar survival en mini lc Por el simple hecho de que han reiniciado survival 20.000 veces Entonces sorry no survival no me pidan que juegue por favor porque no lo voy a jugar Ahí si yo creo que ni aunque me llegasen a donar jugaría survival Más que nada porque aparte juego survival en mi servidor Saben que no me gusta jugar la misma modalidad en dos servidores Entonces si eso no me lo pidan otra cosa si lo puedo jugar Y vaya yo no quería jugar actualmente en mini lc porque a lo mejor tendría lag o bugs Cualquier cosilla por el estilo Pero me estuvieron insistiendo demasiado en que jugara Entonces dije bueno vamos a jugar un poco Y ahorita quería entrar a alguna modalidad pero bueno ya también ya es muy tarde Y aparte de que no tiene mucha gente Entonces si no no puede no pude obtener lo que es esta alguna partida Jugando en el servidor pero bueno vamos a dejarlo por aquí Nada más era un video super rápido informándoles que bueno vamos a lo mejor a regresar a jugar al servidor Y vamos a estarlo checando por aquí el compi El compi como que no se pero quiere salir en el video ¿no? Este a ver saluda a youtube Vamos a ponerle like saluda a youtube Y bueno amigos vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado ya saben le pueden dar like comentar compartir Si veo que tiene mucho apoyo pues bueno vamos a seguir trayendo más seguido todavía al canal Lo que viene siendo mini lc Y bueno ahora si nos despedimos Amos Amos Amos